Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Real tu cipro es el No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo No hago sé que ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no los va a cojar no La verdadera presión La C, 2, 10, 4 viejo Fuera Sa Régida viejo Como siempre pariente Chula Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barro y modelo porno Y ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó bien Todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cel Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cel El amor nos hará libre Baby Bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Tu culo redondo Fancy Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Tu culo redondo Patrullando los monstruos Copa Marshmello Tamas a la orden viejo What a fuck vice Never take the first one to ping Make sure that the round stay in lock Vows that keep that case So the click-clack aim Stay strong And your aim's not When the sun calls down You're with me Always a new day Don't worry about feelings Faint Faint